Inditex registró un beneficio neto de 1.794 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2022-2023, entre el 1 de febrero y el 31 de julio, lo que supone un incremento del 41% respecto al mismo periodo de un año antes. Así lo ha informado este miércoles la compañía, que ha resaltado que su modelo integrado tuvo un fuerte desempeño operativo y que las ventas, resultado bruto de explotación y beneficio neto han alcanzado un máximo histórico. En concreto, las ventas que fueron positivas en todas las áreas geográficas alcanzaron 14.845 millones de euros, un 24,5% superiores a las de un año antes, mientras que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 25%. El resultado bruto de explotación, por su parte, creció un 30%, hasta 4.029 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación creció un 44% hasta 2.431 millones de euros.